Hoy domingo, solo con los amigos. ¿Qué problema habías traído hace unos días para esta parte? ¿Y qué fue lo que me contaste recién? Rancito, un amigo de los más allegados que tengo. Igualmente se presta acá para... Bueno, la verdad que vengo a agradecerte después de dos días que venía con un dolor de hombro increíble acá. No podía levantar, llegaba hasta ahí. Bueno, ya puedo levantar. ¿Qué fue lo notorio que nos hizo hacer el video? ¿Qué fue lo que me dijiste? Eso de los dos días, así, real. ¿Cómo fue? Al principio cuando me acomodaste, que me hiciste la sesión de quiopraxia, parecía como que estaba todo igual, pero ya el otro día me levanté con una forma diferente y ya podía mejorar mi movimiento, digamos, podía levantar más. Y nada, la verdad que súper agradecido. Tienes unas manos mágicas. Fueron dos días, ¿no? Que te llevó de... Fueron dos días y venía con un dolor de 15 días, ponele, más o menos. Y nada, súper agradecido. Hombro nuevo, me puedo mover bien, puedo levantar. Bueno. Muy bueno. Soy yo también el agradecido porque te prestes al video público. Un saludo para todos los pibes del barrio. Para todos. Pura Gida. Pura Gida.